¡Aplausos! 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 ¡Vamos caminando! ¡Rotando cualquier duda! ¡Vamos caminando! ¡Eres caminando! ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! ¡Bajo tuyo! ¡Aquí se comparte! ¡Los vivas tuyos! ¡Este pueblo no se ahora con mayos! ¡Y si te derrumba! ¡Yo lo reconstruyo! ¡Y si te derrumba! ¡Yo lo reconozco! ¡Para que te recuerdes! ¡Y si te derrumba! ¡Y si te derrumba! ¡Y si te derrumba! ¡Vamos caminando! ¡Aquí se te derrumba! ¡Vamos caminando! ¡Socando porque se escucha! ¡Vamos caminando! ¡Eres caminando! ¡Vamos caminando! ¡Aquí estamos de pie! ¡Aquí estamos de pie! ¡Aquí estamos de pie! ¡Vamos caminando! Gracias.